Convocatoria abierta al juicio por la masacre del taller textil de Luis Viale. A 10 años del incendio que provocó la muerte de 6 personas y que destapó los talleres clandestinos, nos concentramos en Talcahuano 550 el lunes 18 de abril a las 8 de la mañana, para exigir que se cambie la carátula para que la causa no prescriba y para que entre todos y todas presionemos para asentar jurisprudencia y avanzar sobre otras marcas que explotan a sus trabajadores y sacan ganancias a costa de la seguridad o de la vida de las personas. No queremos más muertes evitables ni trabajo esclavo. Que los dueños del taller Damian Fischberg y Javier Geiler paguen por lo que pasó y que el Estado se haga cargo. Los y las esperamos el lunes a las 8 de la mañana en Talcahuano 550. Justicia por las muertes evitables del taller de Luis Viale y para que se termine el trabajo esclavo.